No te das cuenta y aparecen nuevas figuras en la escena internacional tipo Milley. Gente de afuera de la política que con redes sociales, YouTube, Telegram, se meten en el Parlamento Europeo. O sea, así como te la cuento, el protagonista de ese fenómeno es Alvis Pérez, un español de Sevilla que en la pandemia empieza con un canal de Telegram, en muchos casos metiendo fake news y generando mucha efusividad en los seguidores, arma un canal de YouTube con el discurso de contra la casta, contra los medios, contra el progresismo y saca 800.000 votos y metió tres diputados en el Parlamento Europeo con un partido que se llama SALF, Se Acabó la Fiesta, que tiene esta cortina. Y tiene puntos en común con Milley. Pongamos el audio que puse hoy temprano donde él dice yo dono mi sueldo, que te suena a Milley sorteando la dieta. Escuchá. Y venimos a política, no hacernos millonarios como todos los demás porque como sabéis no voy ahora, ya estoy mirando en Idealista un pincito para pagar, no. Donamos el 100% del sueldo público porque no somos malditos parásitos. Tenemos trabajo, oficio y beneficio. Y ahora te voy a poner dos audios que duran un minuto cada uno para que entiendas el tipo de mensaje que se instala antipolítica que es recontrapariente de lo que pasa acá con Milley que ya no es pariente de lo que pasa con Vox únicamente, que en muchos casos lo que dice Milley y lo que dice Vox no tienen nada que ver más allá de su antiprogresismo. Pero cuando vos escuchás a figuras como Alvís Pérez desde un canal de YouTube llegar al Parlamento Europeo y ahora parece que se va a presentar en las elecciones españolas o va a ser política en España. Por ejemplo, cuando se pone a hablar contra los políticos en España Alvís Pérez dice cosas como estas que vas a escuchar a continuación en el mensaje. Es en el audio número 23. Todos los políticos se han olvidado de su propio pueblo pero nosotros no lo vamos a hacer. Estamos aquí, amigos míos. Se acabó la fiesta porque España se ha convertido y es lamentable tener que decirlo así se ha convertido en la fiesta de los criminales. España se ha convertido en la fiesta de los corruptos, de los mercenarios, pedófilos y violadores y hay muchos españoles que desde el anonimato sufren estas consecuencias cada día. Jóvenes sin posibilidad alguna de acceso a vivienda, ancianos sin capacidad alguna para defender sus propios hogares, policías y guardias civiles siendo asesinados ante la indolencia de su propio gobierno, homosexuales que sufren la homofobia de manadas extranjeras y mujeres que sufren las violaciones y agresiones sexuales de esas mismas manadas y todos aquí lo sabéis. Un desempleo estructural y el mayor paro juvenil de Europa. Un campo cuyos tomates ya necesitan más papeles para salir del huerto que un inmigrante ilegal para entrar en este país. Ese discurso de Alvís Pérez te habla de inseguridad, de desempleo juvenil, de gente contra la inmigración, pero contra la burocracia. Un tomate necesita más papeles que un inmigrante para entrar en este país, dice Alvís Pérez. Pero presten atención porque es importante para después entender qué pasó ayer con Milei y gente de este espacio. Cuando Alvís Pérez, este aparecido de las redes sociales a la política en España, habla de los medios de comunicación. Hoy, aunque la mayoría de españoles nos estén conociendo hoy mismo, millones de ellos ya nos conocían en redes sociales porque hoy estamos recogiendo los frutos de cinco años de lucha exacerbada contra la corrupción de todos los partidos políticos, la judicatura y los medios extorsivos de comunicación, muchos por los cuales, a los cuales, por cierto, veo por primera vez aquí. Bien. No pasa nada, no pasa nada. Él está en el día que acaba de sacar tres puestos en la legislatura europea y abuchan a los periodistas que recién aparecen ahí. Es normal, amigos míos. Periodistas mercenarios, tenéis que entender el hartazgo del pueblo español. Esto que estáis escuchando es el hartazgo de un pueblo que ha visto cómo usabéis vuestra confianza, la confianza del pueblo depositado en vosotros para engañarlos sistemáticamente. Ese mensaje de Alviz Pérez contra los medios sirve de contexto para entender lo que pasó ayer. Un hombre que trabaja en prensa con Alviz Pérez, que es periodista, se llama Vito Quiles, que viene denunciando que un funcionario del gobierno de Pedro Sánchez usó un auto oficial para ir a ver a Taylor Swift. Y ese funcionario de Pedro Sánchez, que nosotros ya conocemos, porque no tiene los patitos en fila, que se llama Oscar Puente, ministro de transporte, que le había dicho que Milay tomaba sustancia, le dijo, te voy a contestar saco de mierda a Vito Quiles, que le va a demandar en la justicia. Hace un video Vito Quiles para decir, no me va a callar este ministro de Sánchez, y lo repostea Milay diciendo que si un funcionario mío, dice, hiciera lo que le está haciendo el ministro de Sánchez a este vocero, dirigente, periodista de Se Acabó la Fiesta, estarían diciendo que esto es una dictadura. Si un funcionario mío quisiera meter preso a un periodista, la progresía local lloraría dictadura. Paréntesis, hay un ministro de Milay que se llama Mariano Cuño Libarona, que demandó a dos periodistas, Villarroel y Pasos, por cosas que dijeron al aire. O sea, eso pasa en este gobierno y está mal, y está mal si lo hace un ministro de Pedro Sánchez también. Pero quiero poner en contexto que el periodista es un vocero del último Javier Milay español que apareció, que tiene un discurso contra los periodistas mercenarios, porque los considera parte de la casta, y que están generando cada vez más atención y foco en el presidente de la nación, para mí, de manera errada, pero se ve que, o porque lo siente, o porque le garpa, o porque las dos cosas, hoy están en el centro de la tensión de Milay los periodistas que conspiran contra él porque son parte de la casta. Un mensaje que había sido cuestionado el día de los Martín Fierro de Radio por todos los principales periodistas de distintas líneas, diciendo el gobierno condiciona, llamando Pautero, a cualquiera que le hace una crítica. 7.22 minutos. Ponemos un poquito el Se Acabó la Fiesta, que me parece que es el hit, la clave del éxito de Alvís Pérez, este Milay español, con su salve, Se Acabó la Fiesta y su canción en YouTube. Ya me la sé. ¿Sabés qué es un problema que tiene la izquierda? El tema musical. La ultraderecha pega con estos temas y todavía tal vez la izquierda se quedó de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Suena eso, y te suena esto, medio Rafael Acarra. Para mí pega. Pero se acabó la fiesta, no.